Muy buenas a todos, yo soy Chenkeli y bienvenidos a Tintotarx35. También veremos Tintotarx24, que trataremos Corea y Japón, que está bastante interesante, así que quedaros para ver también el tema del Tintotarx35. Pero bueno, Tintotarx35, ¿de qué hablaremos hoy? Hoy Johan nos trae los rangos de país, grandes potencias y también el tema de las hegemonías. Para empezar, en rangos de país, hay cuatro rangos que los países pueden alcanzar. Nos comenta que es similar al Europa New Series 4, ya que el propio jugador puede hacer la acción de cambiar de rango, subir básicamente activamente. Además de definir ciertas reglas sobre lo que un país puede hacer, estos rangos otorgan ciertos beneficios. Y lo que es importante para la experiencia del jugador, impactan el nombre con el que se llama cada país. Así que podremos ir cambiando dinámicamente el nombre, a medida que subamos el rango. El código permite múltiples tipos de rangos en el mismo nivel. Así que en teoría los modders podrían añadir docenas de variantes de un rango ducal si así lo quisieran, ¿vale? El rango por defecto es el de condado, al que pertenecen todos los países a menos que se establezca de otro modo. El primer rango superior es el ducado, el cual puedes garantizar la independencia de otros países y contar con una capacidad diplomática y proyección de poder ligeramente mayor. Países como el ducado de Bretaña o el ducado de Lituania comenzan en este nivel. Para ascender de condado a ducado, un país no puede formar parte de organizaciones internacionales que prohíban el cambio de rango y debe tener al menos 100.000 habitantes de su cultura principal. El siguiente nivel es un reino que requiere un millón de habitantes de la cultura principal y otorga un mayor rango diplomático, entre otras habilidades. En esta categoría están países como el Reino de Suecia y el Sultanato de Delhi. El rango final es el imperio. Es el más difícil de alcanzar y permite una mayor variedad de acciones diplomáticas, así como otras habilidades. Al inicio del juego solo existe un imperio en Europa, el Imperio Romano de Oriente. Para llegar a este rango, un país debe primero convertirse en una gran potencia. Y los países católicos enfrentan restricciones especiales para aspirar a emperadores sin el permiso del Papa. Vale, vale. Así que tendrás que pasar por el Papa para que te corone como emperador. Me gusta, me gusta. Aquí podemos ver el Tier del Reino, que nos da la proyección de poder. Posibles artistas más 1. Rango diplomático más 25%. Capacidad diplomática más 2. Diplomáticos máximos más 1. Puntuación de gran potencia más 200. Puede tener alianzas, pueden garantizar, puede apoyar rebeldes y puede amenazar con guerra. Y posibles rivales más 3. Y nos pone por aquí Johan. Sí, la Orden Libora con apenas unos 380 prusianos tiene un reto bastante complicado aquí. Porque como son de cultura principal prusiana, necesitan un millón de población para ser reino. Y solo tienen 380. Un poco complicado así que lo tendrán. Vamos a hablar ahora de grandes potencias. Una gran potencia es un país que mediante avances, población, extensión territorial, desarrollo y otros factores, ha ascendido a ser uno de los países más poderosos del mundo. Y por tanto, obtienen la capacidad de influir en otros países simplemente imponiendo su peso. Los países con la puntuación de gran potencia más alta se convierten en grandes potencias. Sin embargo, los países subordinados y aquellos que luchan por su independencia no pueden alcanzar ese estatus. Y estos son la lista de países de grandes potencias en 1337. Tenemos indiscretiblemente top 1, Johan. Top 2, Reino de Francia. Top 3, Sultanato de Delhi. En el número 4, la Horda Dorada. Top 4, la Horda de Oro. Top 5, el Shogunato japonés. Que ya veréis que está unificado. Bueno, ya lo hemos visto. Pero hay un plot twist por ahí. Después tenemos en top 6, el Reino de Inglaterra. Y top 7, los Mamelucos. Sultanato de Egipto. Actualmente siempre hay 8 países diferentes que son considerados grandes potencias. Pero no es un diseño que nos satisfaga al 100%. Hemos discutido la posibilidad de hacer que esta cantidad sea variable según la época o que esté determinada por un umbral específico. También hemos hablado de implementar mecánicas para potencias regionales. Pero todos los diseños hasta ahora presentan desventajas importantes. Por ejemplo, cómo definir el área geográfica de manera que resulte adecuada y satisfactoria para el jugador. Y estas son las ventajas que tienen ser una gran potencia. Proyección de poder más 5, capacidad diplomática más 1, diplomáticos mensuales más 0-10. Y puede forzar que las paces. Después de todo, ser una gran potencia tiene sus ventajas. Y por último, a día de hoy de Tintotalks, veremos las hegemonías. Esta es otra característica introducida en el DLC Emperor de Europrimers 4, pero aquí formará parte del juego base. En aquel juego, la hegemonía era una mecánica de final de partida que enfrentaba a los países más dominantes entre sí. Esto creaba una mecánica que muchos jugadores nunca llegaban a ver. Y en partidas de un solo jugador, era simplemente una herramienta para hacer al jugador aún más poderoso cuando ya había ganado el juego. Sin embargo, en este juego, las mecánicas de hegemonía se desbloquean a través de un avance en la era de los descubrimientos. Vale, vale, vale. Actualmente tenemos tres tipos de hegemonía, la económica militar y naval, como en el Europrimers 4. Y solo se puede mantener un tipo de hegemonía a la vez. Podríamos estar abiertos a añadir tal vez una hegemonía cultural también. Ya que en las próximas semanas de Tintotalks mostraremos características relacionadas con los sistemas culturales. Vale. Para proclamar una hegemonía, primero debe ser una gran potencia y luego tener un ejército armada o economía superior a la de todas las demás grandes potencias. Una vez proclamada, obtienes un bono que aumenta en función del tiempo que mantengas la hegemonía. Así que, básicamente igual que el Europrimers 4, en un juego donde el Causus Belli no es siempre fácil de conseguir, el hecho de que cualquier jugador que no sea una hegemonía pueda crear un Causus Belli contra un país que sigue un país hegemónico puede resultar útil. Si alguna vez pierdes una guerra como potencia hegemónica, también perderás tu hegemonía. Y recuerda perder tu hegemonía afectada negra activamente a tu prestigio y a tu reputación diplomática. Y aquí vemos que los efectos que nos da ser, por ejemplo, mi hegemonía militar es menos 0.10 de desgaste de la guerra, coste de marcadores de guerra menos 10% y contraespionaje más 10%. Esto es el efecto base. Después tenemos escalado con el poder a medida del tiempo, attrition del ejército menos 10%, velocidad del ejército más 10% y great power score más 100%. Y cuando llegamos al máximo, capacidad de asedio más 10%. Esta es una mecánica bastante divertida, nos comenta Shohan. Y nos dicen que la próxima semana publicarán el primer diario de desarrollo de las nuevas mecánicas culturales en Project Kaisar. Ok, vamos ahora con el Tintom Ops 24, en el que veremos Corea, o también dicho el reino de Goryeo y el shogunato japonés. Durante la dinastía Goryeo, Corea estaba bajo la orbita de la dinastía Yuan y tenía vínculos muy estrechos con esta, ya que los emperadores Yuan tomaban esposas coreanas. Sin embargo, en el norte, Itamna, en la isla de Hehu, no se unificarían bajo Corea hasta la posterior dinastía Joseon, por lo que siguen estando separados, aunque todos también bajo el dominio de Yuan. Por otro lado, Japón comienza en una situación muy interesante después de un intento fallido de derrocar al shogunato y restaurar el poder imperial. Durante la restauración Kelmu, uno de los generales que contribuyó a esta restauración, Ashikaga Takauji, terminó estableciendo su propio shogunato en 1336, justo antes del inicio del juego. El emperador se vio entonces obligado a huir de la capital, y así comienza el periodo de las cortes del norte y del sur, con dos emperadores opuestos y el shogun luchando por la legitimidad. Por lo tanto, aunque Japón puede parecer unificado a simple vista, esconde muchas divisiones internas. Nos comenta que hablaremos más sobre esto después. Más al sur, el reino de Ryukyu, ojo, que tenemos por aquí Ryukyu también, no me había dado cuenta. Aún no está unificado, por lo que los tres reinos de montaña, Hokuzan, Shuzan y Nanzan, compiten por la supremacía sobre la isla. Aquí tenemos la Society of Pops, tenemos los Ainu en Japón, en la isla de Ainu, y por aquí arriba Warga, Udege y todas estas, supongo que las vimos un poquito, donde vimos el Tintomamps de Manchuria. En cuanto a dinastías, tenemos la Dinastía Wang, en la que viene a ser Corea, y a Chicago, en Japón. Nos comentarán por aquí la Casa Wang. Por aquí tenemos las localizaciones, no se ven muy bien, a ver si tenemos... Aquí podemos ir más de cerca a la zona de Corea, vale. Corea del Norte, por aquí en la parte sur de Corea. Incluso la islita esta de... que en Europa Universalis 4 hay solo los piratas, bueno, el damio pirata que puedes jugar en Europa Universalis 4, pues aquí hay dos localizaciones. Por aquí tenemos la parte más sureña de Japón, el centro Japón, bastante montaña, hay partes de Wasteland, bueno, igual que en el norte de la zona coreana. Y por último tenemos la parte norte de lo que viene a ser Japón como tal, con alguna islita por aquí también, representando todo el puñado de islas que hay por todos sitios. Y finalmente la zona de Ainu. Aquí tenemos las islitas del sur, la zona de Ryukyu y demás. Estas serían las provincias, que podemos ver un poco más de cerca por aquí en Corea, aquí en Japón y en la zona de Ainu. Y Ryukyu. Ok, nos comenta Ryukyu Minas, aquí hemos intentado seguir la división administrativa de ambos países en este periodo, aunque hemos tenido que hacer algunos ajustes. En Corea tuvimos que tener en cuenta que históricamente, casi inmediatamente después del inicio del juego, la dinastía Joseon tomó el poder y las divisiones administrativas cambiaron un poco, por lo que hemos ajustado en conjunto y hemos dividido algunas de las provincias más grandes por razones de jugabilidad. En Japón, las divisiones administrativas se mantuvieron prácticamente sin cambios desde el establecimiento del sistema Ritsuryo en los siglos VII y VIII hasta después de la restauración Meiji en 1868. Sin embargo, aún así tuvimos que hacer algunos ajustes y desafortunadamente las divisiones más pequeñas tuvieron que desaparecer. Por último tenemos las áreas en cuanto a mapa político. Pasando ahí al terreno, podemos ver que es zona muy montañosa, juntamente con varias zonas de flatlands, así que interesante porque tenemos como mucho contraste. Por aquí tenemos varias zonas de madera y alguna que otra de grasslands, pero mucho, mucho, mucha zona boscosa. Y en cuanto al clima como tal, la gran parte es continental, sobre todo en el norte de Japón y casi todo Corea excepto un poco en el sur. Ryukui, la zona del sur, tanto coreana como japonesa, igual que un poco en el medio, es subtropical por eso, así que ahí lo tienes. En cuanto a desarrollo, no están tan bien ni de fallo como la zona de China, pero bueno, ojo, cuidadín, que aquí se vienen cositas. Nos comenta que no están mal desarrolladas estas áreas, pero como más al norte vayas, tanto en Japón como en Corea, va decreciendo poco a poco. En cuanto a puertos naturales, hay un puñado, tanto en Japón como en Corea. Aquí los podemos ver un poquito. Muy buenos puertos naturales que tienen. Debe ser las áreas donde hay más verde de lo que hemos visto de momento. En cuanto a culturas, no hay mucha historia. Tenemos la coreana. Tenemos por aquí cuatro culturas distintas, juntamente con la Ainu. Kyushu, Seigoku, Togoku y Tohoku. Después tenemos en la isla de Jeju, la cultura Jeju y la cultura de Ryukyu en Ryukyu. En cuanto a religiones, tenemos el Mahayana, que aún está pendiente, eso que comentamos en el anterior vídeo de China, que querían cambiar el nombre del Mahayana, este chino. Y Japón es Shinto. Y nos comenta que es como una especie de Shinto budista. Y nos comenta que pusieron nombre Shinto para simplificar, para que sea más reconocible como Japón. Y aparte tenemos la religión Ainu en Ainu y la religión Utaki en Ryukyu. Y aquí tenemos todo... La madre. Todos los recursos que tienen por aquí. Mucho, mucho pescado. Mucho también arroz. Y bastante variado. Mira todo el arroz que hay por aquí. Y el pescado. A ver, si quieres sushi, es lo que tiene, ¿no? Y en Corea también bastante arroz y pescado. Legumbres, madera también bastante. Hay de todo. Silk, caballos... Bueno, bueno. En cuanto a mercados, poca cosa. Hay dos. Izumi, en la zona japonesa Ryuku. Y Kaesong, en la zona coreana. En cuanto a población, tenemos 2.5 millones de la zona coreana. Y 9.6 millones en la japonesa. Y por último tenemos el bombazo. Los países extraterritoriales. Todos estos son los clanes que existen dentro de Japón. Estos son los clans de samuráis de Japón representados como países extraterritoriales. Aquí podemos ver un poco más detallado. En la zona sureña, en el medio Japón, en la parte norte. Los clanes de samuráis de Japón están representados como países extraterritoriales. Y hemos intentado acercarnos lo más posible a su distribución territorial en 1337. Como podrán imaginar, no es tarea fácil. Y aunque aún se requieren algunos ajustes. Así que cualquier retroalimentación o información adicional sobre este tema será muy apreciado. Desafortunadamente hay una superposición de algunos clanes en el mismo territorio. Y solo se puede mostrar un nombre a la vez. Así que no todos los nombres son visibles. El clan Oda sigue allí. Lo prometo. Los ponen en paréntesis. En total hay 143 clanes. Sin contar a los Ashikaga. Además de dos adicionales por cada una de las cortes imperiales presentes al inicio. Relacionado con esto, cada clan jurará lealtad a la corte del norte o la del sur, basándonos principalmente en sus alianzas históricas. Aunque con cierta flexibilidad. Y estas alianzas no necesariamente tienen que ser permanentes. Como un adelanto, estas son las lealtades de los clanes al inicio. Los que apoyan a la corte del norte están en amarillo y los de la corte del sur en azul. Aquí podemos ver todas las que apoyan a la corte del norte en amarillo y en la azul la del sur. Madre mía. Nuevamente tengan en cuenta que solo se puede mostrar un color, aunque haya más de un clan con lealtades distintas en la misma ubicación. Ok. Este es el inicio de Nanbokucho. Que debe ser el verde este, ¿no? No sé, no lo veo. Bueno, en fin. Eso es todo. Vaya foto. ¿Qué pondrá aquí? Seguro que algo muy amistoso. Aquí está mi reacción en el sur. Madre mía. No sé si la estás viendo, pero la he traducido. Sí, sí, la estás viendo. La he puesto en el traductor. Vaya locura. Ok. Pues nada. Eso es todo por este vídeo. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, dale un like. Suscríbete si quieres ver más. Déjame en los comentarios qué te ha parecido. Puedes unirte a los miembros del canal si quieres apoyarme directamente. Y sin nada más que decir, nos vemos. Nos vemos en la próxima. Adiós.